Vamos a hablar de Anima, el tercer disco solista de Tom York, y me voy a fijar en la portada del álbum para empezar. Aparece una persona como cayendo, como si fuese un sueño donde no tenés escapatoria, donde estás a punto de despertar, y el pozo que aparece abajo, si uno lo mira bien, son edificios, es como una ciudad, a la persona la está tragando la ciudad. Hay una asociación entre el sueño y la realidad. Como dice el periodista Juanpa Barbero, Anima es el lento descenso hacia las profundidades oníricas de lo cotidiano. Tom nombra el disco a partir del concepto analítico del psicólogo Carl Gustav Jung, el Anima. ¿Y qué es el Anima? Es tanto un complejo personal como una imagen arquetípica que tiene el hombre sobre la mujer, es decir, el ideal que aparece en el inconsciente del hombre sobre la mujer. El Anima se personifica en los sueños y van desde imágenes de mujeres seductoras hasta guías espirituales. Se asocia con el principio de Eros, de modo que el Anima va a inferir en cómo se relaciona el hombre con la mujer. Y en conjunción con esto, el CD hace alusión a cómo imitamos lo que dice nuestro avatar virtual, cómo nos comportamos de la misma manera que aparecemos en las redes sociales. El disco Anima fue anticipado de forma curiosa, con carteles en subtes o en distintas partes de ciudades, tanto de Estados Unidos como de Europa, que se hacía pasar por una empresa que te devolvía los sueños. Lo hacía a través de algo llamado Dream Camera, como Cámara de los Sueños. El disco fue lanzado con un corto dirigido por Paul Thomas Anderson. Tres canciones musicalizan estas imágenes que muestran un conjunto de coreografías robóticas, rutinarias y burocráticos que van tomando una forma cada vez más humana, más frágil y conmovedora. Tras esta larga introducción, les confirmo que nos vamos a meter en un tiempo-espacio surreal, lejos de algo liviano y simple. En cuanto al estilo solista de Tom York, nos vamos a encontrar con algo mucho más maquinal y electrónico comparado a Radiohead. Carga sus temas con sonidos sintéticos cerebrales y también ritmos particulares provenientes de baterías digitales. A mí esto me hace sentir que estoy en un laberinto artificial. Lo impresionante de este álbum es que Tom hace hablar a la máquina un lenguaje humano. Se la escucha sufriendo, quejándose, lamentándose. Las expresivas y numerosas voces de Tom York se encuentran en todos lados y retocadas de muchas formas para generar una personalidad específica. Traffic le da dinamismo al inicio del álbum, por su tempo alto y también la frecuencia de unos sintetizadores caudalosos que ocupan todo el espacio y apoyan a ciertas voces fantasmagóricas que parecen buscar escapatoria. Parecen con mucha ansiedad y por eso se traban al hablar. Todo se mueve, nada está estático en este traffic, que en el minuto final acelera de la mano de un arpegio y nos da la sensación de que vamos a chocar contra algo. La letra pone en tela de juicio a la elite financiera corrupta, que tiene todo lo que tiene de manera ilegal. El crimen paga, dice, y también se queja de las regulaciones con las que tenemos que vivir. En un momento la letra dice, no puedo respirar, no hay más aún. Ese es el momento de mayor desesperación de la canción. Last I Heard es la segunda canción y es como un freno de mano después de Traffic. Tom se levanta de una pesadilla y dice, me levanto con este sentimiento que no puedo soportar. Respeta el estilo de voces melancólicas y atestadas de impotencia. Estas parecen rendidas sin fuerzas para seguir. Tragados por la ciudad, humanos del tamaño de ratas. Eso es lo que se imagina en esta canción. Las percusiones son bastante espaciales, cuentan con mucho eco y hay un juego de contrastes entre lo que son los pads y las voces largas y otros sonidos más sintetizados y más veloces. La tercera es Twist, que significa torcer o darle giro a algo. Nos encontramos con una voz en falseto, sufrida y pasada, lo mismo que en las anteriores canciones. Muchas, muchas voces con distintas personalidades y no hace falta que digan algo que se entienda, sino que simplemente con una palabra o tartamudear algo o tirar un sonido decís, está queriendo transmitir esta emoción. Twist vuelve a la misma dinámica, a la misma velocidad del primer tema. Esta canción de 7 minutos es un gran ejemplo de cómo York conjuga los instrumentos de gran manera. Es decir, cómo de repente mete un piano en mitad de la canción que aparece desde el fondo y va tomando el rol protagónico lentamente. Un bajo largo, unas teclas y un órgano parecen hablar de lo mismo, con la misma expresión, estando todos de acuerdo sobre un punto. Esta simple fusión se repite en loops con delicados cambios y Tom transcribe la sensación en palabras. Al principio habla en vez de cantar, pero sutilmente va modificando su cadencia. Esta canción es la única que tiene una sola voz fija y no hay otras revoloteando por los costados. York está conmovido, transmite una sensación de enamoramiento nostálgico. A mí me hace pensar que estoy en una habitación que se está inundando. Cada vez hay mayor resonancia y esto se asemeja al agua que va agarrando más espacio. También es como una batería que se va cargando. Tu corazón se va cargando al escuchar esta canción y al final es como que enlargas todo, soltás y te quedás llorando. Al ver el corto y escuchar el final de esta canción me quedé mudo. Es una de las canciones más emocionantes que escuché en mi vida. Hace referencia a levantarse y no saber a dónde estás dirigiendo tu vida. A querer renacer y empezar todo de nuevo. Pero en las mismas palabras York también se encuentra agradecido de haber encontrado el amor en su pareja. El canto de los pájaros desemboca en esta y ya estamos en un ambiente diferente con un bajo con otro groove, otra melodía. Para mí esta sirve como de puente. Una conexión entre lo que fueron las cuatro canciones y lo que van a ser las próximas cuatro canciones. No destella mucho y es la más fácil de reconocer en cuanto a los instrumentos. The News vuelve el agite con un lenguaje maquinal y un sonido agudo que va marcando la melodía. Los sonidos intrincados y la variedad de voces y efectos varían para generar una mayor velocidad. Los espacios van siendo tomados y reemplazados. Da la sensación de una especie de rutina. Hay mucha resonancia por momentos y el instrumental se repite bastante pero la voz va avanzando. Creo que es muy bailable para robots. DIAX, el hacha. Creo que esta es la más tétrica asfixiante de todo el disco. Ya en el principio nos topamos con un collage de voces lugubres suspendidas en el aire. Y nos da un mensaje crudo sobre el presente tecnológico. Y la voz cae con un tono de queja. Está rota. Está harta. Pensé que teníamos un trato. Le hice a una computadora. Le está hablando y se está quejando con un aparato tecnológico por no haber cumplido su deseo de satisfacción. Esa promesa que le hizo, supuestamente. Y aparecen los platillos que no habían estado muy presentes en el resto del disco. Y también un bajo o grubero menos maquinal. La batería electrónica y el bajo se mantienen bastante similares durante toda la canción. Y hay un par de sonidos de sintetizadores que ocupan todas las butacas. Salvo por algunas voces que sirven de percusión, hay una fija que sirve de guía a la canción y se comprende fácilmente. Nos dirigimos en la dirección incorrecta, tratando de unir nudos imposibles. Dice con cierto desentusiasmo la letra. Ram Way Away es la última del CD. Y comienza con una guitarra de estilo hindú, como si fuese un citar, con bastante delay. Esto ya es medio misterioso y la canción evoluciona lentamente hacia un ambiente macabro. Y se escucha la voz de Tom York como un animal robot sufriendo, como si estuviese desangrándose. Y también una voz escalofriante femenina de computadora. La canción repite, this is when you know who your real friends are. Ahora es cuando sabes quienes son tus verdaderos amigos. Para ahondar en esta profundidad macabra, misteriosa, escalofriante. Le pongo 9 de 10 a este CD que te transporta a un espacio-tiempo surreal. Y está lleno de textura, de sintetizadores, percusiones por todos lados. Me encanta como usa las voces pareciéndose a una máquina que transmite sentimientos reales. Como una personalidad bien marcada. Escuchas una voz y decís, está transmitiendo esta emoción, este sentimiento de todos lados. O sea, hay miles en toda la canción y las usa como percusiones, como sintetizadores, como todo. Y eso me encanta. Hay mucha tecnología, mucha ingeniería musical en este CD. Y también todo lo que hice desde la conexión entre los sueños, la realidad. Quejándose de la sociedad, quejándose de lo que está pasando. Y la máquina también quejándose. Es como una dualidad que choca. Les recomiendo mucho el corto. Veanlo así entienden un poco más de qué trata todo esto.